1. Únase conmigo en un momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Señor. Cuando renuncies a oprimir a los demás, destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Cuando compartas tu pan con el hambriento, y sacias la necesidad del humillado, virá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Thus says the Lord, If you remove from your midst oppression, false accusation, and malicious speech, if you bestow your bread on the hungry, and satisfy the afflicted, then light shall rise for you in the darkness, and the gloom shall become for you like midday. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.